¡Hola mis amores! ¿Cómo están todas ustedes en el día de hoy? Espero que todas se encuentren súper bien. Bienvenidas a mi canal, chicas. En el día de hoy les traigo un videíto más para ustedes de los colores que se están usando bastante en esta temporada. Chicas, yo les traigo diferentes outfits con los colores que están reinando en esta temporada del 2020, mis amores. Así que espero que ustedes cojan algunas ideitas de cuáles son los colores que más están usando y de los colores que más a ustedes les gusten. Mis amores, espero que les guste el video y que se queden hasta el final. Cada temporada, chicas, nos sorprenden con nuevos colores de moda y formas muy distintas e inspiradoras que podemos combinarlas según a nosotras nos guste. Porque para eso, esta ropa, para juzgar o mezclarla, creando mixes inesperados, nosotros hemos memorizado todas aquellas tonalidades vistas en las semanas de la moda de primavera-verano de este 2020, tanto sobre la pasarela como en la calle. Por eso sabemos que estos colores son los que están ganando, chicas. ¡Gracias! 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 Hubo un momento, mis amores, en el que llevar rosa con rojo o quizás naranja con verde nos parecía una atrocidad, pero ahora se ha convertido en la combinación más romántica y repetida de este 2020. Por eso, ha llegado la hora de innovar y seguir convirtiendo el rojo en un color versátil como el verde y el azul también, chicas. Y este verano, de eso se encargará el color naranja, creando un combo en Fire que ya vimos en la calle, hemos visto en online, en el internet. Hemos visto en muchos sitios que estos colores que yo traje en el día de hoy, chicas, están reinando y que quizás anteriormente combinar estos colores tan vibrantes era casi imposible. Pero en esta temporada, chicas, tú puedes combinar estos colores con lo que tú quieras, sea el verde con el naranja, el verde con el rosa, incluso el verde y el amarillo también se está combinando bastante en esta temporada, chicas. Todo es tomar imaginación y coger el color o los colores que a ustedes más les guste y combinarlo a tu manera. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué color? ¿Qué color? Gracias por ver el video? Gracias por ver el video.